En la tercera calle de la comunidad del Marvin Corrales, en San Marcos Carazo, los habitantes sacaron un perifoneo reuniendo a todos los pobladores. Eran unas 100 personas que exigían una explicación por qué la policía de Ginotepe se llevó detenidos a tres hombres. Han pasado dos días desde que se quemó el vehículo donde viajaba el conductor Francisco Gutiérrez y colisionó en la parte trasera al conductor de la Caponera donde falleció Jorge Luis Rodríguez, mientras los dos pasajeros como César Flores y Maylin Narváez se mantienen hospitalizados. La redada que realizó la Policía Nacional de Carazo es para determinar a los autores que quemaron el vehículo mientras el conductor homicida guarda prisión. Con cámara de José Luis García, el Baileana Molina, Acción 10.